La iniciativa de lo que es de la asociación de residentes de la provincia de Antabamba nuestra intención, así como de todos los antabambinos, es difundir, darle la continuidad, el contenido la riqueza cultural que tenemos a nivel de la provincia de Antabamba por ello en esta ocasión estamos compartiendo la variedad de guaelías con la cual cuenta nuestra provincia de Antabamba y en la cual contamos acá prácticamente con las delegaciones de los 7 distritos de la provincia disfrutando, deleitando la sociedad javanquina, los apurimeños, no apurimeños que acá se concentran estamos tratando de hacer conocer nuestra cultura y fortalecerlo y fundamentalmente darle su continuidad y aprovechando esto creo que confusionar e integrarnos todos los hermanos de la provincia de Antabamba creo que este es un inicio, este es un llamado el primer encuentro de la guaelía antabambina y esperamos con el apoyo de las autoridades correspondientes, también todos los conterráneos de la provincia de Antabamba en los próximos años podamos nosotros en todo caso organizar un primer festival regional y por qué no decir a nivel interregional, porque la guaelía y su género no solo se vive en Antabamba también es en Apurima, como también a nivel nacional la guaelía es nuestra, porque un pueblo sin su cultura pierde su esencia, pierde lo que es su horizonte entonces nosotros tenemos que comprometernos, ciudadanos antabambinos, las autoridades y no solo las autoridades de la provincia de Antabamba, sino que también las autoridades de acá de la región creo que esta nuestra guaelía antabambino ha sido considerado como un patrimonio cultural de la nación por la instancia correspondiente que es el Ministerio de Cultura, antes el Instituto Nacional de Cultura entonces creo que tanto el gobierno central a través del Ministerio de Cultura como también la región a través del gobierno regional deberían priorizar de que los pueblos se fortalezcan a través de su cultura y no pierdan su esencia como pueblos andinos fundamentalmente creo que la guaelía se extiende a nivel de la región hoy día estamos viendo aquí, como también se acostumbra hacerlo lo que es en la capital de nuestro Perú, en Lima, en Pusco, Arequipa a todos nuestros hermanos coterráneos de la provincia de Antabamba y apurimeños un saludo especial, un saludo fraterno por este nuevo año esperamos que todos los antabambinos apurimeños nos sumemos a esta causa cultural y sigamos cultivando, porque Apurima es grande lo que es con su cultura y por qué no hablar a través de ello del turismo creo que es un desarrollo económico bastante sostenible en mi condición de presidente de la asociación de residentes de la provincia de Antabamba mi nombre es Roberto Guamaní Meneses que seguramente mucha gente ya me conoce y los que muchos a través de este espacio no conocerán extenderemos nuestro abrazo a la distancia y muchas gracias a ustedes yo pido el público el aplauso fuerte para el distrito Juan Espíritu Semedrano con su capital Mollemamba ahí está Silco que alcanza Mollemamba conforme a la gran emisión de Juan Espíritu Semedrano esta es una muestra sensacional la voñera mixinga es una de las mejores voñeras que tiene la provincia de Antabamba A la consejera regional encabezando esa muchedumbre Señores alcaldes de la provincia de Antabamba Queridos hermanos de esa hermosa tierra, la provincia de Antabamba En esta ocasión me satisface contar con todos los distritos de la provincia de Antabamba A nombre de la asociación de residentes de la provincia de Antabamba Hacemos llegar un saludo fraterno, a la vez una bienvenida a esta tierra cálida de Micaela Bastidas Que también es nuestra tierra, porque también somos apurimeños Por ello estamos aquí compartiendo en este espacio cultivando nuestra cultura antabambina Que es la hueliga considerada como patrimonio ocultado de la nación De esta forma, a través de nuestra costumbre, de nuestra cultura Lo más importante es que nos estamos integrando la provincia de Antabamba Por vez primera en esta ciudad capital de Apurieva Importante, esto aplaudimos a la cooperación, al apoyo de todas las autoridades edilicias de la provincia de Antabamba Asimismo agradecemos la comprensión de los devotos al niño rey de este año La familia Agustinza, la familia Epinosa, asimismo la familia Celana María Que gracias al esfuerzo de todos ellos, las autoridades, los co-ciudadanos de la provincia de Antabamba Hemos hecho realidad este primer encuentro de la hueliga antabambina Que esto no sea la última A lo contrario sea el inicio con este compromiso Todas las autoridades de nuestra provincia de Antabamba Asimismo de la región Y por qué no decir con las autoridades a nivel nacional Que deben de alguna forma coadyuvar y pensar Que esta cultura antabambina purimeña se fortalezca y se dé la continuidad Gracias a todos ustedes Gracias a todos los que han cooperado A este primer encuentro de la hueliga antabambina Un abrazo a todos, gracias El aplauso fuerte señoras y señores Por favor, hacemos un llamado respetuoso Perdón, una situación involuntaria Hola